¡Suscríbete al canal! Os podéis dejar en los comentarios y si veo que os gusta o veo que es interesante la sección, os podéis hacer sección de Animal Crossing tranquilamente sin ningún problema. Esta va a ser una mini noticia porque como ya estáis viendo, os puedo anunciar que hay una nueva tarjeta especial de Tokakeke que directamente le ha lanzado la revista japonesa de Pico Puri, que se encarga también de cosas de noticias de videojuegos. Os puedo decir que los japoneses están de suerte, ya que como ya la revista conocida, como ya he dicho, de Japón, llamada Pico Puri, llegará al mercado en el mes de abril con una tarjeta Amigo exclusiva de Tokakeke, la cual podremos usar, como ya sabéis, en el Animal Crossing Happy Home Designer. Para Europa no se sabe nada sobre esta tarjetita, ni siquiera si la revista oficial de Nintendo, la que supuestamente se distribuye en España, puede que sea la que nos dé esa pequeña tarjetita especial de Tokakeke, pero todavía no se sabe nada. Pero en cuanto se conozcan todavía más detalles respecto a esto, pues no os preocupéis, os mantendré informados sobre todo para obtener esta nueva tarjetita especial de Tokakeke, que la única forma será eso, conseguirla de esta manera y no se puede conseguir nada más. Entonces, como ya he dicho, era una mini noticia, porque me he enterado que iba a lanzar una nueva tarjeta de Tokakeke. Si queréis alguna cosita más, me dejáis en los comentarios y decidme qué tal os va vuestra colección de Amigos de Animal Crossing. Si habéis llegado a completar ya sea la primera serie, la segunda o la tercera, o incluso la cuarta que está por venir, que viene en junio, así que decidme más o menos qué tal vais de conseguirlo. Yo os puedo decir que solo tengo 18 tarjetas Amigo de Animal Crossing, porque aparte de que me parecen demasiado caras, solo en un sobrecito tres cartas, que me parece que, vale, sí, son caras, son cositas de Animal Crossing, de Animal Crossing están, las especiales están muy chulas, tienen lo que viene siendo toda la tecnología de cositas de tarjetas Amigo. Sé que el trabajo de hacerlas y todo es bastante eso, pero completarlas todas, creo que se han pasado un poquito también haciendo tantas cartas de Amigo de Animal Crossing. Pero bueno, yo tengo 18 de vez en cuando, cuando voy al kiosco, cuando subo al Carrefour o a una tienda game, lo que sea, y las veo, pues me compro un paquetito, lo que sea. Como ya he dicho, solo tengo 18, tengo 12 de la primera serie y luego tengo 6 de la segunda serie, porque ya la primera serie ya no venden ni las tarjetitas, ni los sobres, pero bueno. Yo me he comprado las esas, más bien por tener alguna tarjetita Amigo, porque como ya sabéis no tengo ninguna Amigo, ni seguridad, ni nada. Y solo tengo en los nickers las tarjetas Amigo de Animal Crossing. Y nada más, no os puedo comentaros nada más. Esta es una misma noticia, como he dicho antes, así que espero que al menos si sepáis algo que yo, que me entere yo alguna cosita más, dejéis en los comentarios, como digo siempre. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, hasta luego. Chau!